¡Eh! Muy buenas, soy Kronos y el día de hoy les traigo 3 noticias en uno, pero antes de decirlas, si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas, porque siempre vamos al grano con todas las noticias en el canal. Y de hecho, ahora comenzaré hablándoles que por si aún no estás enterado ya liberaron los juegos del PS Plus de Octubre para LATAM, para los que tengan PS Plus Esencial en adelante. Y estos juegos serían Hot Wheels para PS4 y PS5, Injustice y Super Hot. ¿Y cuál de estos 3 probarías primero? Me gustaría que lo comentes, y yo iré con Hot Wheels para ver si es tan bueno como dicen, y de hecho ahora mismo lo voy a descargar. Pero bueno, ahora pasaremos con la segunda noticia, la cual trata de que ya está disponible un juego gratis y para siempre, y nos estamos refiriendo a nada más y menos que Overwatch 2 nuevamente. Pero como te mencionaba, ya está en la store para su descarga, y para encontrarlo solo coloca su nombre, que es Overwatch, y te vas a desplazar hacia abajo hasta encontrarlo. Y acá estaría, y lo curioso es que es el mismo launcher del 2016, así que este corresponde más que nada a una actualización del 1, que de hecho ya la removieron. Y además estuve viendo si hay algún complemento gratis, ya sea con Plus o algo, pero no, no hay nada por ahora. Y ahora me dirigiré al menú principal para ver el tamaño del juego, y tiene un total de 22.460 GB, lo cual en peso está bien y me tarda poco en descargarlo, así que voy a hacer un corte y voy a volver. Y listo, el juego ya se me descargó, así que voy a entrar para darles todos los detalles en él, y a ver si nos dan algo gratis, así que veamos. Y de partida así es como luce al entrar, y sin mentirles estuve mucho rato tratando a ver que me dejara iniciarlo. Y de hecho yo pensaba que solamente me estaba pasando a mi hasta que leí este recuadro de abajo, que dice, estamos al tanto que algunos jugadores están recibiendo un mensaje de error inesperado al servidor al iniciar sesión. Pero en mi caso ni me dejó iniciarlo, y estuve bastante rato esperando, y de repente decía que había una cola de 40.000 personas, y después de una media hora más decía una cola de 30.000 personas. Y pues coméntame, ¿a ti te dejó entrar de inmediato o te pasó esto mismo? Que de pasada ahora les mencionaré la tercera noticia, y es que tenemos otro juego para jugar gratis, pero este no será para siempre, sino que será por tiempo limitado. Y esto es por motivo de celebración de los 25 años de Fallout, que nos estarán dejando jugar al 76, y para buscarlo solo diríganse a la PS Store y búsquenlo por su nombre, que es Fallout 76. Pero en este caso te saldrá como en un apartado de demo, pero no confundan, es el juego completo y gratis, pero por tiempo limitado como te decía, que vendré haciendo hasta la próxima semana que es el 11 de octubre. Y ya saben, si se llega a buggear o algo, se las haré saber en el canal con una noticia. Y ahora sin más, si te sirven estas infos, me gustaría que apoyes con tu like, y que tengas un muy buen día o noche pendiendo de su horario, me despido, adiós.